Sin ti nada puedo hacer Precioso Salvador Pues con tu sangre pagaste Salvando al teclado Tu santidad, tu gran perdón Tu sangre carmesí Me dan consuelo y esperanza Me regocijo en ti Sin ti nada puedo hacer Solo no puedo estar Sin fuerza, sin sabiduría Sin ti no puedo andar Mas mi amado Salvador A ti me entrego hoy Y cambias toda mi debilidad Si a ti sumiso soy Sin ti nada puedo hacer Conmigo andarás Y aún sin verte sé que Muy cerca estarás La vida es vara y triste La vida es un vapor Si yo confío en ti Señor Me das lo que es mejor Sin ti nada puedo hacer El valle cruzaré Vendrá el día muy solemne La muerte yo veré Mas tus promesas fieles son Y sirven para hoy Promata tu presencia Contigo yo estoy Soy 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 Gracias por ver el video.